¡Ole gano! ¡No desea Toche! ¡Ahhh! ¡Qué chifra Toche! ¡Ay! ¡Qué hermosura! ¡Llegamos Toche! ¡Llegamos a la laguna! ¡Hola hermanos! ¡No sean Toche! ¡Les habla su amigo el Cucutoche Viejero! Les doy la bienvenida a un nuevo video del proyecto Recorriendo Norte de Santander. En el capítulo número 8 nos vamos a visitar el municipio donde todo comenzó. Nos vamos a ir para el municipio de Santo Domingo de Silos. Entonces acompáñenme, recorre conmigo Norte de Santander y vive estas grandes aventuras. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días Toche! ¡Buenos días! 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 Ya desayunados y habiendo recogido nuestra guía nos emprendemos el viaje hacia el municipio de Silos Toches. ¡Buenos días! ¡Difrutando de esta ruta tan bonita rodeada de paisajes espectaculares! , pero zach les comento que estoy un poco preocupado y ya más adelante les voy a decir por qué, mientras disfrutemos de esta ruta tan bonita. www.silos.com ¿Qué es pero? ¡Vamos a mano izquierda para Silos! Parasilo, un Bueno troche les comentaba que estoy un poco preocupado por el viaje porque como ven ha estado lloviendo muchísimo y eso complica... ufff que espectacular que hermosura de paisajes les decía que se complicaba mucho porque para el lugar donde vamos a ir el día de hoy tenemos que pasar por una trocha muy fea y obviamente con lluvia no se va a poder y entonces preferimos dejarlo para el día de mañana pero pues obviamente vamos a visitar al municipio de Silos Toches Toches esta es la entrada que identifica el municipio donde todo empezó si Silos San Domingo de Silos que espectacular y ya estamos aquí a cinco minutos de llegar vamos a mostrarle su gente vamos a mostrar la historia y todo lo que tenga que ver con este hermoso municipio de Norte de Santander Toches llegamos al municipio de Silos en Norte de Santander Toches estamos en el municipio de Santo Domingo de Silos aquí en Norte de Santander acabamos de llegar es un municipio espectacular nos encontramos en el parque principal se los presento el parque principal de Santo Domingo de Silos es el municipio donde todo comenzó porque porque es el pueblito mágico más antiguo del Norte de Santander el municipio de Silos fue fundado el 13 de julio de 1531 es el único municipio fundado en Colombia por un alemán su nombre fue o su fundador fue Ambrosio Alfinger Silos está localizado a 123 kilómetros de Mishibana Talcúcuta con una temperatura media de 14 grados celsius y una altitud de dos mil ochocientos cuarenta y cinco metros sobre el nivel del mar que esperan a visitar Silos Toches de verdad está muy bacano independientemente del clima que hoy no llovió el puente Caraba construido en el año 1623 sobre el río del mismo nombre Caraba fue famoso porque fue el primer sitio en Colombia donde se cobró peaje para poder esto tener el paso de mercancías de la provincia al interior del país y este fue declarado bien de interés cultural departamental en el año 2003 otro de los atractivos turísticos de Silos es la esquina histórica llamada la esquina del matacho fue una copia fiel de la casa del florero de Bogotá tiene en su escuadra la imagen de un demonio rojo muy vistoso este hecho marco el inicio de la lucha por la libertad e independencia de los habitantes de la región les recomendamos que venga a Silos ya saben chequeado por el Cucutoche viajero Toches antes de irme del municipio de Silos me recomendaron muchísimo que conociera a Don Trino Villamizar es historia viva aquí en Silos no me puedo ir sin conocerlo y así poder saber un poco más de la historia de Santo Domingo de Silos con nuestro compañero Carlos saludos a todos los seguidores del Cucutoche que anteriormente nos acompañó a Durania ¿no? a Durania a Durania ahí estamos con nuestra guía esa Katy ¿sí? ahí les voy a dejarla en la descripción por si la quieren contactar para que hagan esta ruta que va a estar espectacular ¿sí o no Katy? sí sí y vamos a comértelos lindos ah listo entonces nos vemos Toches Toches hoy estamos aquí con Don Trino Villamizar una historia viva del municipio de Silos nos va a contar un poco sobre esto sobre el municipio su creación su fundación y muchas cosas más ¿sí o no Don Trino? así es nos encontramos acá en Santo Domingo de Silos estamos próximos a cumplir 500 años de fundado por el alemán Ambrosio Alfincher también tenemos recuerdos no gratos del fundador porque el vino fue a sacarle los tesoros a los indígenas que acá los saque también los magalas, los deutas, los adas, todos los asentamientos indígenas fueron saqueados por el conquistador este es un cobre de manoquinería primaria hecho a mano aquí donde guardaban los documentos se guardaban la plata, las monedas, las monedas, las monedas, las monedas hay unas vasijas que los indígenas elaboraban para utensilios domésticos forradas en cuero en piel de ganado y las tejían con cabulla de fique que sacaban los cultivos de fique que ellos tenían estas eran las vasijas, las arcillas acá de la vereda Tarabatá donde los indígenas ellos mismos las elaboraban y hacer todo lo que eran las bebidas calientes, las aromáticas que ellos sabían preparar con sus hierbas favoritas esta sí fue como en otra época porque pesan muchísimo, tienen las dos orejas, esto aquí es donde también la cocción de los frijoles, los granos en la época granadina entonces estas vasijas cocinaban los alimentos acá, los granos y quedaban de un sabor espectacular quiero mostrar este, esta es una de las partes de la religiosidad de los habitantes de Cilos una imagen de veneración del siglo XVIII o a principios del siglo XIX ella recorría la vereda, ella cada una, o sea, se llamaban arquillas donde trasladaban la imagen de casa en casa cuando le hacían las novenas bueno Ventrino, muchísimas gracias por todo lo que nos contó, estamos muy contentos, muy felices, ¿sí o no? sí, agradecidos, contentos, felices y emocionados de la vereda lo hemos repitido la historia, muchísimas gracias, dice yo hasta luego Ventrino, hasta luego Ventrino, un gusto nos vemos Toches nos vemos bueno muchachos, llegó la hora de almorzar jajaja espérale, como lo que nos espera fue la piquerita, la pequeña picada no, que nos espera jajaja, vemos como hambre jajaja Toches, cuando vengan a Cilos, tienen que venir a almorzar aquí en restaurante Tábano Café y Bar está muy, muy, muy espectacular nosotros almorzamos una picada para tres que quedamos súper llenos vamos a darles a conocer un poquito del restaurante para que lo vean, que tiene una temática muy, pero muy bonita Toches, vamos a conocer el restaurante Tábano para que vean la temática del restaurante nos hicimos unos grandes amigos aquí con los encariados de restaurante y bar Tamaná Tamaná es una cafetería bar-restaurante, nosotros ofrecemos desayunos, almuerzos, cenas además de eso todo lo de comidas rápidas, cenas especiales, cenas románticas, desayunos sorpresas coctelería y todo lo de varios martías, cosas rías estamos ubicados aquí, pues en el centro, al frente de la capilla de Santo Orico de Cilos en el parque principal bueno Toches, vamos a dejar nuestra huella somos los primeros que hemos visitado el lugar y vamos a dejar nuestro huella nos invito a todos que vengan y dejen su calca, su calca motera hay que disfrutar y que vengan y lo disfruten bueno ya para despedirnos, me gustaría que nuestros amigos nos despidieran con nuestra insignia ¿como es? oye mano, no desean Toches Toches, continuamos nuestro segundo día de aventura por Cilos y esta vez vamos a conocer una de las lagunas más hermosas de Norte de Santander primero se debe llegar a Berlín Santander y de ahí vamos a tomar el desvío hacia las lagunas Toches, estamos en Berlín Toches ya estamos en Berlín y vamos rumbo a la laguna para ir allá, en la laguna agarramos a mano izquierda Toches guiándonos por la subestación de policía y de ahí comenzamos carretera extra hacia la laguna entonces vamos, vamos Toches, acompáñenme Toches, estamos aquí en la entrada por donde comienza para ir hacia las lagunas ¿para dónde vamos a ir? vamos para la laguna Tamaná vamos a ver qué tal está vamos a ver la ruta y vamos a ver cómo nos va listo Toches, entonces estén pendientes en la ruta y vamos de una vez para la moto ¡Qué chima! ¡Qué espectáculo! No, pero es que de verdad es muy bonito este pesaje Toches, vamos para la laguna de Tamaná qué espectacular vea, vea, vea vamos a dejar nuestra huella somos los primeros aquí en Silo Norte de Santander vamos a dejar nuestra huella conателей no, 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 no Si teran, teran 6 para la vaga ¡Suscríbete! Barro, barro, barro ese que escurre ¡Toches! La ruta está siendo un poco agresta, está siendo dura Pero ya falta poquito para llegar a la laguna y vamos a tener nuestra recompensa Son unos paisajes que se ven increíbles que ya los van a ver ustedes cuando se suba el video Y de verdad que están espectaculares Bueno, vamos a seguir Veníamos en la ruta que cada vez se ponía muy difícil Y nos encontramos a dos ángeles en el camino Me ayudaron muchísimo a la hora de poder pasar la moto, ya les voy a mostrar Y también de guiarnos hacia la laguna Taman Entonces, se viene lo bueno Toches, que es lo más difícil de la ruta Está muy espectacular el lugar y todo Pero está muy difícil de hacer Les cuento, está difícil Uff Está muy difícil de hacer Háganle Es espectáculo Pero no lo puedo saborear Porque está muy difícil esta Madre ruta No se nos encuentra Hay más información No hay más información Pero no lo puedo decir No hay más información No hay más información Es Más información No hay más información No hay más información Toches, la ruta se estaba poniendo cada vez más compleja La última parte para llegar a la laguna era realmente difícil Estamos pasando por un charco de agua y la carretera estaba llena de ellos De puro pasto con agua Esto hacía que la llanta de atrás de la moto se derrapara muchísimo Y que sea casi imposible de controlar la abuela Nos llevábamos vistas espectaculares y paisajes increíbles Pero no podíamos disfrutarlo por lo difícil y dura que estaba la ruta para llegar a la laguna Toches, estamos aquí donde dejamos las motos Estamos con nuestra guía ¿Cómo le pareció el camino? Durísimo y empinado Muy difícil llegar acá Toches Muy difícil llegar acá Ya vamos a prender la caminata a donde nos viene a traer el día de hoy Entonces, hagámosle Toches Hacia la laguna, vamos, vamos, vamos ¡Ah, qué chica toche! Valle de frailejones Coches, está muy, muy, pero muy difícil Les doy cuenta la verdad Al ser por acá, llegar hasta acá estoy que no doy más Pero, una belleza de paisajes Seguimos Seguimos que queda el último atrepecito Allá arriba Allá arriba Toca subir Allá arriba Hasta allá donde le mostré toca subir Se ve plano Pero en realidad no lo es Dime que esto es una aventura Completa Aventura completa Desde que usted viene en la moto Hasta esta subida Disculpe por la voz Pero Yo estoy cansadito Pero bueno Hay que seguir Sigamos Bueno Toches Estamos a A escasos minutos de llegar a la laguna ¡Oh! ¡Ay, qué hermosura! ¡Llegamos Toches! ¡Llegamos a la laguna! ¡Uy, llegamos! ¡Noches! Con gran felicidad Digo que cumplimos esta aventura Y llegamos a la laguna Tamanas Aquí en Siglos En Norte de Santander Está espectacular Toches La verdad La verdad Es inigualable Se la voy a presentar Vea La laguna Tamanas Espectacular La laguna Tamanas Está ubicada en el municipio de Santo Domingo de Silos En el complejo Lagunar Antalá A aproximadamente 4 horas de Cúcuta Hasta Berlín Santander Con una altura de 3.850 metros Sobre el nivel del mar Donde hace muchísimo frío Y se disfruta el clima Hasta más no poder Al ingresar Se debe cancelar 10.000 pesos Para acceder a la laguna Y después Comenzar una caminata Montaña arriba De aproximadamente 45 minutos A una hora Donde la montaña Es tu amiga Y te rodeará el clima Del páramo Y de nuestros amigos Los frailejones Estamos aquí almorzando En la laguna Tamanas Espectacular Y que no falte El cafecito Para esta hermosura De muerte de Santander Noches Tienen que venir De verdad ¿Sí o no Cate? Sí Increíble Créanme que Que es una aventura Muy Muy dura Mágica Sí Mágica y dura Mágica y dura Desde que se ingresan las motos Hasta que se llega hasta acá Todo es Todo es duro Pero bueno Bueno Toche Nos vemos Espero que les haya gustado Estamos con nuestra guía Cate Hola ¿Qué tal le pareció la laguna Cate? La caminada La aventura Todo Todo La caminada Estuvo espectacular Suavecita En su punto Y la laguna Ni decir Nada más Mírela Espectáculo Qué espectáculo ¿Cómo hacen para contactarla? Para contactarla Me pueden contactar al 320-977-6755 O en cualquier página Facebook, Instagram, YouTube Lo que quieran O que buscate con carta Igualmente ahí les voy a dejar la descripción Aquí abajo en el video Para que vayan Y se escriban Para que vengan y disfruten De esta hermosa laguna ¿Sí o no? Sí Espectacular Laguna Tamanatoches Aquí en Silos Siempre hay que agradecer A la madre naturaleza Porque nos permitió Llegar hasta acá Hasta aquí Sí Por estos lugares Tan increíbles Y quién dijo Que Norte de Santander ¿Quién dijo Que Norte de Santander No tenía lugares increíbles? Entonces Atrevanse a venir Venga Disfrútenlo Bueno Ahora sí Nos vemos Toches Chau Hasta una próxima Chau laguna Gracias por todo Nos vemos Si van a venir a este lugar Por favor Llévense su basura No traigan nada Para acá Todo lo que tengan Llévenselo para su casita En su mochilita Y disfruten Tranquilamente Esta laguna Recuerden No tirarle Piedras A la laguna Porque si no No los deja salir Son los mitos Siempre de las lagunas Pero siempre hay que respetarlos Y atrévanse a vivir Esta aventura Aquí con el Cúcutoche viajero Nos vemos Toches Estamos devolviendo Para Cúcuta Pero vea Vea los estragos De la ruta Venga Venga Pañera Para que vea los estragos De la ruta Llena de barro Llena de todo Nosotros también Mojados Los estragos De la ruta Pobrecita Si quieren vivir grandes aventuras Tienen que venir Todo este viaje En todas las redes sociales Como Cúcutoche de viajero Facebook Instagram Youtube Y recuerde que tengo TikTok Y también No se les olvide No se les olvide Suscribirse a mi canal de Youtube Que es gratis Que no le estoy cobrando Toche Suscríbase Deje su me gusta Para que apoye el video Y esto Active la campanita Para que te lleguen Otros videos como este Nos vemos Toches Y nos vemos En otro capítulo De Recorriendo Norte De Santander Chau chau